Ipsicon es una empresa de ingeniería que diseña, construye, desarrolla y hace saltos de escala de maquinaria que tiene aplicación en la industria agroalimentaria, farmacéutica y cosmética. Es una empresa que tiene, diríamos, un recorrido en base a años de investigación donde se ha trabajado en nuevas tecnologías. Concretamente nos hemos centrado en las altas presiones dinámicas, por un lado, que es una tecnología que nos permite procesar líquidos, de manera que conseguimos, sin destruir su valor nutricional y sus características organoléctricas, conseguimos que se estabilicen y se conserven a temperatura ambiente durante mucho tiempo. Esta tecnología protege también los componentes bioactivos de los alimentos y nos permite obtener alimentos clean label, es decir, sin aditivos. Ha desarrollado también otras tecnologías como son los sistemas basados en el ultravioleta C para procesado de líquidos también. Nos permite reducir considerablemente la carga microbiana, conservando mejor el alimento. La última tecnología, también desarrollada, consiste en el envasado aséptico, tanto en cristal como en PET y en otros materiales plásticos, pero evitando la utilización de productos químicos en la esterilización del envase. Es una tecnología totalmente innovadora porque reduce tanto el tamaño de las partículas que permanecen estables en los productos. Es una presión elevadísima que nos impulsa el producto a unas válvulas. En esta válvula se generan varias fuerzas, impacto, cavitación, turbulencia, compresión y descompresión. Nos permiten destruir microorganismos, incluidos las esporas, pero manteniendo la estabilidad y el color y las características organolécticas de los alimentos. Nuestros productos se parecen más al producto fresco, natural, pero se conservan a temperatura ambiente, con lo cual evitamos también consumo energético por refrigeración y evitamos también problemas en la distribución. Esta tecnología la podemos aplicar a caldos, a licuados vegetales, lo podemos aplicar también a productos lácteos. Otra aplicación muy importante podría ser la de obtención de vinos sin sulfitos. Nuestra tecnología podríamos paralizar la fermentación en el momento que quisiéramos. Se podría conseguir vino de baja graduación, estable y conservable a temperatura ambiente, o vinos en un óptimo de maduración, es decir, de envejecimiento, y que podríamos parar en ese momento toda la actividad para que se mantuviera durante más tiempo. Una de las ventajas que tiene esta tecnología es la nanoencapsulación. Se pueden obtener submicro y nanocápsulas, de manera que los principios activos se pueden incluir en cápsulas mucho más pequeñas y más asimilables, fáciles de tragar. Tenemos la industria también cosmética, sobre todo la cosmética natural, que huye de los aditivos, busca la estabilización de emulsiones y que esas emulsiones además no se deterioren con el tiempo. Por lo tanto, es una aplicación muy importante también en esta industria. El futuro es claramente imponernos como tecnología a las tecnologías actuales, consiguiendo productos más saludables, de mejor calidad y que no requieran aditivos para su conservación. Gracias. 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 Gracias.